Con todo el corazón y la fe más grande del mundo, vamos a la fiesta patronal del centro poblado de Kizwa, en honor a la Virgen de la Natividad, este 7, 8, 9 de septiembre, donde se realizarán grandes actividades. Sábado 7, recepción de la gran banda show Filarmónica, Huasta, Lima, tradicional pasacalle de Cargayaki, gran víspera y baile general, a cargo de la gran banda show Filarmónica, Huasta. El baby Eteljara, para bailar, gozar y tomar toda la noche, quema de un majestuoso castillo y espectáculo de juegos de luces en el cielo. Domingo 8, misa central y procesión en honor a nuestra Santísima Virgen de la Natividad, almuerzo general para todos los invitados, paisanos y público en general. Gran concierto del elegante del arpa, M de Soma de Soma, cada mil cantor de mi vida, M de Soma de Soma, con sus primicias, lunes 9, espectacular corrida de toro a cargo de la capitana, baile general y Ewaquí, hasta el próximo año. Ven y disfruta de esta gran fiesta y su arquitecto, allá vamos, organiza y agradece familia Huaranga Gomero, será espectacular, no te lo pierdas.